El Evangelio que vamos a escuchar hoy Es el Señor Qué bonito porque el Evangelio que vamos a escuchar hoy es una escena en la que los apóstoles pues vuelven a pescar y ven de lejos a alguien que le llaman, muchachos tal y es el apóstol San Juan el que fue fiel al pie de la cruz el que acompañó a María, el que primero reconoce y dice es el Señor, efectivamente Qué bonito cuando uno tiene un corazón limpio y el corazón se suele purificar, es decir, limpiar cuando pasa por el crisol de la crisis cuando pasa por el crisol del dolor cuando pasa por tantos momentos en los que te tienes que ir desprendiendo de seguridad de cosas pues es más fácil encontrar a Jesucristo cuando tú ya sabes que el Señor se esconde que el Señor a veces pues nos deja aparentemente solos para que crezcamos entonces este corazón del joven Juan que aparentemente era pues el más inverbe el más jovencito, en teoría tendría que ser el más inmaduro y sin embargo es que tiene más capacidad para descubrir dónde está Cristo quién es Cristo y cómo es Cristo de hecho los demás evangelios, hombre, pues bien están, claro que sí pero es que el Evangelio de San Juan tiene siempre ese punto de profundidad bueno, pues de un hombre que ha estado tan próximo, tan próximo al corazón de Jesús que bueno, pues que lo conoce con muchísima fuerza y con muchísima realidad también nosotros, en el fondo, somos buscadores de Cristo había un tanto que decía que busques a Cristo que encuentres a Cristo que ames a Cristo y de algún modo, Señor, pues yo creo que podría decir que mi vida es buscarte porque busco la felicidad te busco a ti porque busco la paz te busco a ti porque busco la justicia te busco a ti porque busco amar te busco a ti porque cada vez que esté buscando algo que es positivo algo que es bueno Señor, te estoy buscando a ti y ojalá yo tuviera esa mirada transparente esa mirada limpia que por muchos pecados que haya cometido por muy tonto que haya sido frívolo, despistado, corazón endurecido sé que en un instante tú, Señor, puedes quebrantar mi corazón sobre todo con la gracia del sacramento de la confesión y darme un corazón limpio como el del apóstol Juan que efectivamente porque fue aquel que perseveró en la cruz y sobre todo fue aquel que acogió a María en su casa pues claro, efectivamente pues es el apóstol que primero reconoce a Jesús ¿cuántas veces pensamos que lo que necesitamos es tener un buen médico? tener mucha salud tener dinero tener amigos todo eso está bien todo eso efectivamente es importante pero lo que más necesitamos es tener al Señor tener una intimidad con Él tener una cercanía con Jesús tener el amor de Cristo y eso es lo que realmente nos hace un corazón distinto un corazón grande un corazón en el que quepan todos es el Señor ojalá que nosotros también podamos decir muchas veces cuando nos encontremos en situaciones de la vida sin sentido cuando nos encontremos que sepamos decir Jesús, tú estás ahí sé que esto es cosa del Señor sé que es el Señor es una intimidad es una intimidad que es una intimidad que es mi iglesia bueno ser